De la cancha central del Parque Roca, vindo a la Copa de Ibi, en categoría cuarta. Alberto Marín, frente a Gustavo Ricardes. Tocando. Alberto. Cuando llegue al punto de la serie, los jugatos frente a la naranja mecánica. Le echa. No. 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 Gracias. Tremenda evolución de Ricardo por la paralela. 15.40. 15.40. Gracias. Gracias. Saca ricardes. 15-0. Tenemos otro vistito ricardes. Bueno, esto fue la Davis de Cuarta Sebastián. Podría parar de ver.